Los fuertes vientos que han azotado a gran parte del país han comenzado a causar estragos. En el municipio de San Francisco Menéndez, los árboles han cedido ante la fuerza de la naturaleza. El fin de semana se reportó este frente a la cancha de la Alianza en Carasucia. La zona quedó sin el servicio de energía eléctrica. En el pueblo de San Francisco Menéndez, la situación fue similar. Varios árboles fueron reportados obstaculizando el paso. Por la noche la carretera fue bloqueada con la caída de otro enorme árbol, cerca del desvío al pueblo de San Francisco Menéndez. Los habitantes tuvieron que utilizar motosierras para poder despejar la importante arteria internacional. Estábamos ahorita, con un gran viento ahorita. ¿Eso pudo haberlo botado? Eso lo botó, más que todo. ¿Ustedes estaban cerca? Sí, nosotros estábamos como a unos 100 metros quizás. Ajá. Y vimos cuando lo botó y luego aquí fuimos a traer la motosierra para botarlo, para quitarlo de la carretera. Con unos 20 minutos lo quitamos ligerito porque este árbol pudo haber provocado alguna muerte o algo. Pero los vientos no han cesado. En el sector de Carasucia, rótulos publicitarios amanecieron derribados. En otros puntos del municipio, las autoridades de protección civil inspeccionaron el caserío Santa Elena, quien reportó varios accesos incomunicados. Los árboles han caído sobre el tendido y en ocasiones han afectado también algunas viviendas, pero no tenemos prácticamente reportado nada complicado. Según las autoridades de medio ambiente, los fuertes vientos podrían permanecer durante 24 horas más. Es por eso que piden a la población evitar hacer fogatas. Además, a no mantenerse bajo los árboles y así poder prevenir alguna tragedia. Desde Canal 5 Carasucia, para Telenoticias 21, Enrique López.